Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Soy Carla Gámez, es un gusto para mí traerles el segundo corte informativo de Expreso 24-7. Nos encontramos transmitiendo desde el exterior del Museo de la Universidad de Sonora, ubicado en el Boulevard Luis Encinas y Rosales. Pero vamos con información de importancia. Decomisan agentes federales de las Garitas de Nogales, Arizona, cargamentos valuados en más de 700 mil dólares, quedando detenidas cuatro personas, entre ellos una joven mujer y dos adultos mayores. Acusan jornaleros del poblado Miguel Alemán ser tratados como animales, pues no cuentan con seguro médico, paga regular ni un trato digno por parte de empleadores y de autoridades. Detienen a tres presuntos sicarios en posesión de arma de fuego que transitaba por el libramiento de Ciudad Obregón Hermosillo, a la altura de Emparme. Los sujetos son presuntos responsables en el asesinato de agentes y comandantes de la Policía Municipal de Guaymas. Regresamos al rato con más información. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.